No, creo que fue bastante positivo, se pudo hablar con mucho respeto y estamos esperando ahora que el Ejecutivo nos haga una nueva contrapropuesta para ver cómo avanzamos. ¿El número con el que ustedes vienen a la reunión cuál es? Y se acordó junto con SOEM solicitar un 50%, que es lo que se había pedido en la Asamblea, que se había realizado en el patio durante estos dos días de retención. ¿El número aunado entre ATE y SOEM? Con todos los afiliados presentes, exactamente. La respuesta fue la negativa por parte del Ejecutivo, dicen no poder cumplir, que va a tener inconvenientes. ¿Qué esperan de la próxima reunión, del próximo encuentro? Bueno, estamos esperando que nos traigan una contrapropuesta que sea beneficiosa para nosotros, que sea pagable por ellos, como lo expresan continuamente, de que no la van a poder pagar al 50%. Bueno, esperamos que la contrapropuesta que ellos nos vayan a presentar en la próxima reunión nos sea acorde a lo que estamos necesitando nosotros. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto están dispuestos a ceder desde los sindicales? Y lo que pasa que no es que las decisiones las tomamos nosotros, la toma Soledad Rito o la toma Antonio Osorio. Ambos respondemos y representamos a un grupo de empleados que nos debemos a lo que ellos deciden en la Asamblea. ¿Pero ya han venido bajando de un 100 a un 75, un 50? Sí, 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 se ha bajado un montón. Creo que se cedió muchísimo de parte de los empleados y esperamos que el Ejecutivo entienda esta situación, de que ya se cedió un montón y que deben dar una propuesta acorde a lo que nosotros ya cedimos y que puedan ellos aumentar un poco más su propuesta a favor nuestra. Doctor Esteban Rimoldi, en representación del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Esquel. Doctor, bueno, ¿no hubo acuerdo, lectura de lo sucedido en la reunión? Bien, por el momento no hay acuerdo. Lo positivo de la reunión es que pudo restablecerse el diálogo que estaba cortado por una posición muy cerrada de la Municipalidad de Esquel a través de su Secretaría de Hacienda. En este contexto las partes pudieron expresarse lo que tenían que decirse de frente en un marco de cordialidad y en este contexto las dos entidades sindicales hicieron la contrapropuesta. Como bien señalaron las personas que me precedieron en la palabra, de un 50%, posición que fue rechazada por la Municipalidad de Esquel. Y el compromiso del día viernes en la nueva reunión, traer una nueva oferta que esperamos sea superadora de la que ya ha realizado la Corporación Municipal.